El Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel a través del Plan de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas ha contratado a un total de 52 personas desempleadas. Los beneficiarios de este plan trabajarán a lo largo de tres meses en diversas tareas relacionadas con el mantenimiento de espacios naturales, zonas verdes, parques y jardines. Nuestro proyecto va encaminado a mejorar ciertos parajes de nuestro entorno como son el zurrón, todo lo que es el río, el paraje del tallerro, el río y zonas ajardinadas del municipio, zonas de parques y jardines del municipio. La actuación cuenta con una inversión de 164.000 euros financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de los cuales ya se han entregado el 50% y el resto se hará efectivo una vez terminado el programa. Son planes que vienen a aportar un poquito de oxígeno a las economías familiares. Tanta gente como hay en el paro en nuestro municipio es una cifra muy elevada y como digo viene muy bien tanto a ellos como a las propias entidades locales y a los pueblos porque la verdad es que estamos un poquito escasos de personal que haga este tipo de servicios. Así y además de ofrecer formación en el sector y mejorar el municipio se crean puestos de trabajo y se ayuda a reactivar la economía local.